Hola, bienvenido a este podcast y también a este video de YouTube. Mi nombre es Benjamín Núñez y vamos a empezar después de un año. Vamos a retomar este podcast, tú y yo. Esta es la mejor oportunidad y el mejor pretexto para reiniciar este podcast debido a que estamos viviendo un momento histórico. Un momento histórico en donde el Señor llamó a más de 5 millones de creyentes en todo el mundo para ayunar por 21 días, del 7 al 28 de mayo. Ayunar y orar diariamente por los propósitos de Dios por Israel y Jerusalén y por el pueblo judío. Y este es el día número 2, así que vamos a empezar. Bueno, como te dije, ayer comenzamos un ayuno histórico por los propósitos de Dios hacia Jerusalén. Todo el cuerpo de Cristo en todas partes del mundo, digo todo el cuerpo de Cristo, son 5 millones de personas. No hay ningún precedente de que esto ha sucedido en la historia anteriormente, de que millones de creyentes en todo el mundo se unieron a un ayuno para clamar por la salvación de Israel, porque los propósitos de Dios establecidos en la palabra de Dios avancen a favor de su pueblo, y por la restauración de Jerusalén, además de clamar por que Dios ayude a los judíos en Israel, debido a todas las amenazas rampantes que hay de Irán y de otros enemigos que hay en Israel. Igualmente de una guerra civil que se aproxima posiblemente en Israel. Israel está dividido en sí mismo como nunca antes, desde 1948. De hecho, desde el tiempo de Roboam, nunca ha habido una guerra civil en Israel hasta posiblemente este tiempo. Entonces estamos hablando de 3.000 años después. Entonces estamos viviendo en un momento histórico, es un momento histórico debido a la crisis que hay dentro de Israel. Un momento histórico debido a la crisis nuclear que hay alrededor de Israel. El enemigo número uno de Israel, el país de Irán, y sus líderes musulmanes están planeando, están anunciando de que tienen ahora el poder nuclear muy prontamente este mes o el mes de junio para empezar una guerra nuclear con Israel, lo cual es más que amenaza, son hechos, y es una realidad que tenemos que confrontar. Y además estamos, no solo la crisis interna y externa, estamos, creemos que es un momento histórico profético por la cantidad, la respuesta sobrenatural que está habiendo en el cuerpo de Cristo, un amor por Israel, un amor por Jerusalén. Dios está despertando a su iglesia y estamos empezando a captar sus emociones por este pueblo, por esta ciudad, es la ciudad del gran rey. Por lo tanto hay una respuesta histórica del cuerpo de Cristo y tú eres uno de ellos porque está escuchando este podcast y hay mucho de qué hablar. Así que decidí hacer este podcast por 21 días. Ayer tuvimos el día número uno donde Marcos Brunet, Mariano Senewald y yo hablamos por una hora acerca de qué se trata este ayuno. Así que habiendo dicho eso, hoy quiero hablar del título de este podcast y el título de este episodio o de este devocional diario de número dos. Es que estamos viviendo un momento profético histórico. Hay momentos proféticos. Todos tenemos momentos, lo llamamos kairos, otros lo llaman momento profético. Pero es más que un momento profético personal o de un ministerio como es IHOP. Es un momento profético histórico. No ha habido nada como esto en toda la historia, en donde el cuerpo de Cristo, millones de personas alrededor del mundo, se hayan reunido por 21 días para aclamar por Israel. Esto viene en un momento oportuno y a mí me hace hacerme la pregunta. Ok, está la parte en donde nos emocionamos y nos gozamos por lo que Dios está haciendo. Pero parte de nosotros aquí en el liderazgo de IHOP estamos empezando a hacernos la pregunta. ¿Cuál es el nivel de oposición que viene contra Israel? O que ya está pasando en el espíritu, que no nos hemos dado cuenta que Dios tiene que levantar una intercesión a este nivel. El nivel de acusación siempre es emparejado por Dios con un nivel de intercesión. Y de lo que hoy te quiero hablar es de uno de los dos momentos proféticos que tenemos en las escrituras anteriormente. Y que mañana vamos a hablar con Hansel y yo, vamos a hablar de Esther capítulo 4. Pero hoy quiero hablarte de Daniel capítulo 10. Daniel capítulo 10. En Daniel capítulo 10 podemos ver un momento muy crucial en donde Daniel se pone a ayunar 21 días, 3 semanas. Y deja de comer ciertas comidas para adentrarse en intercesión y en ayuno por Israel. Yo creo en este momento que estamos en un momento de Daniel 10 en la historia. Y esto es, a lo largo de estos 21 días voy a ir, vamos a ir viendo diferentes cosas que Dios está hablando en este tiempo. Y vamos a terminar siempre con una oración, una oración por Israel. De hecho, nuestra app de casas de oración y también aquí abajo de tu pantalla vas a ver un link para poder descargar dos páginas. Donde pusimos el liderazgo de IHOP, pusimos 21 oraciones del Antiguo y del Nuevo Testamento. Sobre todo el Antiguo Testamento que podemos orar por Israel. Y al final de cada podcast vamos a tomar unos segundos para orar conforme a eso. Ok, Daniel capítulo 10. Como te dije, estamos en un momento histórico. Y para muchos de ustedes esta es tal vez la primera vez que vas a orar por Israel. Más de un día a la vez, un día seguido, dos, tres días seguidos, vamos a orar 21 días. Quiere decir que tu corazón se va a expandir y que también tu entendimiento va a crecer. Eso es lo que siempre pasa cuando oramos por alguien. Dios, algo que me encanta del sermón del monte es que, sobre todo en el capítulo 6, el Señor da, los últimos 10 capítulos del capítulo 6, los últimos 10 versículos son los más difíciles de toda la Biblia. Porque el Señor es donde nos pide amar a nuestros enemigos. Pero la manera en la que Dios nos dice, ama a tus enemigos, nos dice primero, ora por ellos. Cuando tú oras por algo, terminas amando por lo que oras. Y eso es lo que vamos a hacer. Muchos de ustedes van a crecer en su corazón y también en su entendimiento. Queremos tomar en serio este tiempo. Queremos tomar este momento en serio. Porque, como te dije, Dios sabe algo que nosotros no sabemos, que Satanás sabe. Y así como en Daniel capítulo 10, está sucediendo ahora, en Daniel 10 había una gran oposición. Todo estaba en la balanza. La primera venía de Jesucristo estaba en la balanza. Y también la vida de Daniel y la vida de muchos en el remanente de Israel que habían ido a Babilonia y a Persia. Y lo que pasa es que hay dos reyes. Está el rey superior, que era Ciro. Y después está el rey inferior o el gobernador de una provincia, que era Darío. Y tú puedes ver en Daniel 10 a Darío, que es el que lanza a Daniel en el foso de los leones. Y tú puedes ver a Ciro más adelante, durante la historia de Israel y de Daniel, que es quien decreta que vuelvan a reconstruir el templo en Jerusalén. Ambos eran enemigos de Dios y enemigos de los judíos y terminan siendo amigos de Dios y amigos de un judío llamado Daniel. Y por lo tanto, este momento de Daniel capítulo 10 nos da esperanza de que ahorita vemos la acechanza que es Persia. Que era Persia, era quien gobernaba toda esta región, que ahora es Irán. Entonces, Irán es ahora una potencia mundial dos mil quinientos años después. Y vemos que se está levantando esta potestad de Persia una vez más. Pero tenemos que esperar que Dios traiga salvación y además orar por los líderes. Los líderes de Persia. Y escribí los tres nombres del ex presidente, del presidente y del segundo al mando en Irán. Y te animo a que memorices sus nombres y empieces a orar por ellos. Porque aunque nosotros vemos enemigos contra Israel, estos tres hombres que se están levantando contra Israel, tenemos que orar para que Dios eche fuera la potestad que se mueve en el aire. Y también que Dios termine salvando como salvó a Ciro y a Darío, finalmente. Que Dios pueda tocar a los líderes que están siendo influenciados por esta potestad de Persia. Y que puedan ser salvos. Entonces, oramos en dos frentes. Dios salva al remanente de Israel. Echa fuera las potestades, Señor. Pero también salva a la gente que está siendo influenciada por estas potestades. Entonces, Daniel 10 es lo que está pasando. Daniel está orando. Está ayunando por 21 días. Y después de esto sabemos que el Señor se le aparece a Daniel. Por medio de un ángel. Le dice el versículo 12. Versículo 11. Daniel, varón muy amado. Está atento a las palabras que te hablaré. Y ponte en pie porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas. Porque desde el primer día que dispusiste en tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Este capítulo de Daniel 10. Hay un hombre llamado T. Austin Sparks. T. Austin Sparks. Un hombre de Inglaterra que ya murió. Y este lo leí hace 15 años, este libro que se llama La Vocación Suprema. Supreme Vocation. Y hay mucho que hablar de esto. Él habla mucho de estos principios de guerra espiritual. El capítulo 10 de Daniel es increíble. Pero no es de lo que te quiero hablar en este momento. Quiero hablar de un momento profético, histórico al que estamos viviendo. Y Daniel estaba viviendo un momento así. Y en el versículo 12, un ángel es enviado a Daniel. Y él le dice, primer punto, desde el primer día, ayer empezamos nuestro ayuno de Daniel. Todas las cosas que hemos hablado y que hemos pedido al Señor desde ayer, ya fueron oídas en el cielo. Aunque no hemos visto respuesta, ya desde ayer nuestras oraciones fueron contestadas y fueron oídas. Pero hay, número dos, hay una oposición. Todas nuestras oraciones suben inmediatamente, pero para que bajen, toman tiempo. Y eso es lo que llamamos guerra espiritual. Guerra espiritual la tenemos que pelear como hijos de Dios, no como huérfanos. Si oras como un huérfano, estás orando, pidiendo, pensando en tu mente que tienes que orar mucho para que Dios te escuche. Eso es orar como huérfano. No, esa no es la guerra espiritual que queremos orar. La guerra, orar como hijo y hacer guerra espiritual como hijos de Dios es creer y saber que el momento en el que tú oras, inmediatamente tu oración es escuchada por tu padre y oída por los ángeles. Y oramos y persistimos en el espíritu para que esa respuesta se manifieste en la tierra. No para que Dios te escuche, sino para que se manifieste en la tierra. Entonces es muy diferente orar como huérfanos a orar como hijos. Entonces Daniel está orando como un hijo y le dice, hey, eres muy amado en el cielo. Y desde el primer día, dos cosas. Que dispusiste en tu corazón. Eso es lo que queremos hacer estos 21 días. Disponer en nuestro corazón a entender. Tenemos que clamar a Dios, ayúdame a entender el conflicto de Israel en este tiempo. Ayúdame a entender tu plan hacia Israel a través de la historia. Ayúdame a entender estos 150 capítulos que nos hablan de esto. Ayúdame a entender cómo orar por Israel. Este es el primer punto. Este es el primer día que dispusiste en tu corazón para entender. Entendimiento. Y número dos, dice, para humillarte en la presencia de tu Dios, necesitamos presentarnos frente a Dios y humillarnos. Muchos de ustedes se comprometieron a una hora al día a orar por los propósitos de Dios hacia Israel. Tienes que mantenerte fiel a eso. Preséntate en la presencia de Dios. Eso hace la diferencia. No nada más es, Señor, aquí estoy. O Señor, quiero entender. Es presentarte en la presencia de Dios. Apartar el tiempo y estar frente a Dios, aunque no sientas nada. Daniel no sintió nada por 21 días, pero después tuvo el encuentro. Y luego le dice, fíjense, he venido, versículo 14. Para hacerte saber, o sea, fuiste escuchado, eres muy amado, y voy a darte entendimiento. Dispuesto en tu corazón, entender, después de 21 días voy a darte entendimiento. Entonces, todos los capítulos 10, 11 y 12 de Daniel, es la respuesta de Dios. Él le da un mini apocalipsis a Daniel para que él siga intercediendo y para que se mantenga fiel hasta el fin. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo. Es entendimiento de lo que ha de venir. Y es lo que necesitamos hoy. Dame entendimiento profético, Dios, de lo que está por venir a tu pueblo. Y Dios no te va a dar una revelación extra de lo de la palabra. Quiero animarte a cuando vemos el versículo 14, que él le da entendimiento de lo que ha de venir. Él le da entendimiento de la palabra de Dios. Todo el capítulo 10, 11 y 12 es una confirmación del Antiguo Testamento y después termina siendo una confirmación para Apocalipsis, todo el libro de Apocalipsis. Dios no te va a dar revelación que no esté escrita en la palabra de Dios, porque revelación extra es una herejía. Dios quiere abrirnos las escrituras. Por eso, una vez más, quiero insistirte y animarte. Estudia estos 150 capítulos que hablan de la palabra acerca de los propósitos de Dios. Y si quieres ser parte de lo que estamos haciendo en Casas de Oración, métete a CasasDeOración.com. Somos uno de varios grupos que están estudiando esto cada dos semanas. Cada semana estamos estudiando, indagando. Y si quieres ser parte de eso, métete ahí. Ok, le dice, voy a darte entendimiento de lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días. Esto es para los últimos tiempos. Estamos convencidos que Dios quiere darnos entendimiento de lo que Dios va a hacer en esta última generación. Porque la visión es para esos días. Entonces, como te dije en la vez pasada, y estábamos hablando Marcos, Mariano y yo. Isaías 62 nos da permiso de ver que cuando el Señor levante intercesión en todo el mundo. Y que Dios despierte a guardas que día y noche no van a callar. Como está empezando a ver en todas partes del mundo como nunca antes. Él dice, los que se acuerdan del Señor. Aquella generación, dijo Isaías. Dios dice, si tú eres de esos que Dios despertó. Y puso sobrenaturalmente un amor por ti para aclamar en los muros de Jerusalén como intercesor. No le des descanso al Señor. Y no pares jamás hasta que veas a Jerusalén ser puesta como el avance de la tierra. Lo cual es un sinónimo del regreso de Jesucristo. ¿Qué está diciendo aquí Isaías 62, versículo 6 y 7? Que veamos que cuando una generación es sobrenaturalmente puesta para interceder en el mundo a favor de Jerusalén y es día y noche. Nos da permiso el Señor de saber de que no tenemos que parar hasta que el Señor regrese. Quiere decir que esa generación de intercesores globales que va a haber al final de la era son aquellos que van a ver el regreso de Jesucristo. Dios caza el fenómeno de intercesión por Jerusalén global con la generación que va a ver al Señor Jesucristo regresar. Amado, estamos en esa generación. Una vez más, nunca en la historia ha habido más de 10 mil intercesores orando por 21 días y ayunando por 21 días a favor de Jerusalén. Cuánto más 5 millones de creyentes o más, ya perdimos la cuenta, que le han dicho sí al Señor a este ayuno global. Todos los idiomas del mundo están en esto. Amado, no va a parar el Señor. Quiero animarte a eso, que veas que hay una crisis rampante a la cual Dios nos está pidiendo que empecemos a aclamar y nos está empezando a preparar como Daniel para echar fuera las tinieblas, que Irán pueda ser desmantelado de sus bombas nucleares, que esta guerra civil sea frenada, pero últimamente el Señor nos está preparando para que Israel sea salvo, nos está preparando para los últimos tiempos. Este clamor por Jerusalén no va a parar jamás y va a continuar hasta la gran tribulación y hasta el regreso de Jesucristo y hasta que Jesucristo ponga a Jerusalén como el avance en la tierra. Y tenemos el mandamiento de Dios de que en esta generación no le demos descanso al Señor, que le recordemos a Dios lo que Él dijo acerca de su ciudad, que es de lo que se va a tratar este podcast por 21 días. ¿Cuáles son las cosas que Dios prometió a Jerusalén? Dios no nos está pidiendo que inventemos oraciones súper espirituales. Y uno está pidiendo que tomemos lo que Él ya dijo y se lo recordemos al Señor y no demos tregua hasta que Él haga lo que Él dijo que iba a hacer. Estamos en un momento histórico, es profético y es bíblico. Y nunca antes en la historia ha pasado algo así. Y Dios utiliza y nos llamó a nerds como tú y como yo, gente que es nada para poder ver las promesas de Dios cumplidas en la tierra. Y Él utilizó la simplicidad de la intercesión, que es simplemente decirle a Dios lo que Él nos dijo que le dijéramos. No utilizó un movimiento, no quiere utilizar una protesta, una estrategia militar, un súper programa de alia o lo que quieras, un billonario que da tres trillones de dólares a Israel para que bla, bla, pase. Él dijo, no, van a ser, mi estrategia es muros en Jerusalén, es intercesores. ¿Sabes por qué? Porque en Salmo capítulo 2, David, capítulo 2, versículo 6 y 7, Él ve a Jesucristo haciendo guerra contra las naciones y potestades y al mismo tiempo ganando el corazón de las naciones por medio de la intercesión. La estrategia de Jehová de los ejércitos es proclamar lo que el Padre dijo acerca de Jesús y lo que Él le prometió a Jesús. La estrategia de la iglesia en los últimos días tiene que ser en prioridad interceder a favor de Israel, interceder por lo que Dios dijo que el Hijo merece. Es la simplicidad y la debilidad de intercesión lo que Dios ha utilizado y va a utilizar para cambiar la historia. Así que tú y yo estamos en un momento como este y queremos tomarnos, queremos tomarnos este tiempo en serio. Así que te dejo con eso este podcast, que vamos a tenerlo todos los días. Mañana voy a tener a mi invitado especial, Hansel, que está siempre detrás de cámaras, pero ahora lo estoy empezando a jalar más para estar frente a la cámara. Tiene mucho que decir, al igual que muchos de ustedes. Te animo a hacer podcast, haz publicaciones en las redes sociales, llenemos el mundo de proclamaciones de Dios de lo que Él ha dicho acerca de la ciudad del Gran Rey. Vamos a orar, vamos a orar. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que bendigas Jerusalén. Pero quiero pedirte específicamente por un espíritu de revelación y de sabiduría en el conocimiento tuyo. Padre, te pedimos que nos des entendimiento como Daniel acerca del conflicto, versículo 1. Y la palabra era verdadera y el conflicto grande, pero Él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Padre, el conflicto es grande, tu palabra es verdadera, se va a cumplir todo lo que dijiste. Padre, ayúdanos Dios para entender la palabra y tener inteligencia en la visión para interceder, para actuar, para mover nuestros ministerios hacia donde tú estás yendo. Señor, queremos seguir la nube. Tú vas hacia Jerusalén. Queremos seguirte, Señor. No queremos quedarnos estancados con un cristianismo que está centrado en nosotros o solamente en nuestra ciudad. Queremos seguir la nube. Queremos seguir hacia donde tú vas y tú vas hacia Jerusalén. Así que ayúdanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Gracias por reconectarte con este podcast. Mi nombre es Benjamín Núñez y te veo mañana a la misma hora en el mismo canal. Dios te bendiga. Gracias por ver el video. ¡Gracias!